¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De cinco hermanos yo soy el hijo menor Representando soy el único varón En la familia traigo buena descendencia Por eso es que soy de acción Este fue el plebe así como comencé A los 18 traía billetes de 100 En la paleta nunca mi sofá confesó Pero como batallé No fue tan fácil en el comino que escogí Y no me dejo por el que me tocó vivir En la escuelita me tuvieron detenido Por lo largo de lo metí Con mi familia se lo siento gran pilar Siempre estoy listo si se trata de accionar Soy perro bravo si se mete con los míos No la pienso fabricar Una cuarenta les encargo a donde voy Y un sacuditas me protege del traidor Nunca no solo siempre traigo Baja respaldo y la bendición de Dios Con mi familia sigo siendo gran pilar Siempre estoy listo si se trata de accionar Soy perro bravo si se mete con los míos No la pienso fabricar No, cállale, cállale No, cállale, cállale No, cállale No, plebada, pues ya estamos ya Andan grabando comerciales Andan grabando comerciales porque Ya vamos para el Nokia No, para el coño Para el malecón Voy a tratar de sacar este vlog Voy a tratar de sacar este vlog Antes del viernes para que Están en break los muchachos Estaban acalorando allá adentro Un pasito prohibido Puedes pasar al baño Puedes pasar al baño Puedes pasar al baño Puedes pasar al baño Vamos para que No puedo ser que entregué para ayudar a mí, me abrimos y conmelo. Que no te vienes subiendo, no te vienes el rey, yo un poquito te vengo, yo nunca tomo el cielo. Se está esperando, no te vienes, no me levanten flores, mi corazón, no te vienes, no te vienes, no te vienes. Se está esperando, me arreglar la mano para visitarme, si quieren decirme cuánto me quisieron, me voy a solucionarme. Y ahorita es cuando quiero el rostro, no hay una melodía de mi entero. Mi felicidad, pues aquí no me lo hicieron, mis amigos se orientan a mi familia, si no a la voz me hace de felicidad, está el mundo sin un por mi despedida. El rey terminan, nunca hay que disfrutar porque, tu para no ser disfruta nada, y un segundo no se vale despediciar, esta vida la debemos y gozar por donde hacemos amar. Micaela, 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 Micaela ¡Gracias! 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 vamos a la cerveza compadre, si no parece un loco a los chavos se muevan de la pista porque vamos a seguir bailando, eh vamos pues a la música vamos a la música Que me toquen el barrio del mercado Para recordar a él Todos estos son como los para mí Yo seguí tu paso desde el río frío Ahora en mi la mente no puedo enseñar De la vida es el que te llevo a callar Y te retiro si no me interesa Yo soy ángel del río 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 Mi rachito que no va a parar Desde el cantista que se quedó El cantar en un amor lo hacemos Y el sol a su hijo me se creó Y a la sombra me la bataco Como se andaba pensaba en un cariño Mi amor Un momento y un poco amacinado Y se fue cerrado en cualquier corazón Soy ángel del río Soy ángel del río No puedo verte Vivo no sé, no sé No sé si volvamos a hacerlo No regresé Un soldero para que treta la fiesta Eso Dale Y lo que no venaba El pariente de Ariel Camacho Dale Una largarita Eso Es solamente para aprender un poco la fiesta Quiero que los papás de Ariel se la pasen bien Con los padrinos y todos ustedes Así que ahora si los llevamos nuevamente Con el grupo y la música en vivo Recuerden Caballo de lado versión Los chavalones Suéltala primo Eso Y Más 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 La verdad me lo he probado Es un tipo de lucha, pero ya que me hicieron Te aguanto Desde la tierra hasta el cielo Me olvidaré en el refuelo Para los años, para el 5, para el 5, para el 11 Sin olvidar el miedo Y por aceptarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, no ha dicho tu nombre Me olvidaré en el refuelo De los parquefuelos Contar el reino del río Con ese vuelo, para mi tibio Con un saludo, de la sensidad De los parquefuelos Con un parquefuelos Con un parquefuelos Con un parquefuelos De Tijuana, en el terreno Con un parquefuelos 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 ¡Suscríbete! 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 Y si el papá le baila está bonito Para el ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!